La banda está YELLOW, ROCKOFONICY, CASPIT, AREXI MIÑON, GEORGE GROUP, SOMOS DE COMET CORP Y SOLARREFLE, NOS QUIEREMOS A INVITAR ESTE 4 DE AGOTO AL UNAPU FESTIVAL, QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EN PUEBLA PUEBLA, CONTAREMOS CON LA PARTICIPACIÓN DE FORZA, INLAQUETS Y TODOS LOS DIAES LOCALES DE PUEBLA, NO SE LO PUEDAN PORREER, NOS VEAMOS PRONTO. PASA RAMA, MUCHIEDO.